Hoy en Vamos Arriba van a tener a Joaquín da Rosa, o más conocido como el Joaco de Piedras Blancas. Una persona que está dando que hablar en Uruguay, que vino a inspirar, que vino a levantarle la vibra a todo el país y a recordarnos que todos tenemos algo especial y único para darle al mundo, que es ser auténtico, lo que es seguir tus sueños, no importa de dónde haya salido. Una persona muy especial y querida para mí, con ustedes, Joaquín da Rosa. ¡Bienvenido! ¡El Cuaco! ¡Qué grande! ¡Bravo! ¡Qué grande de verdad! ¡El saltísimo! Agarra para cordón, te llevo a jugar a cordón. ¡Bienvenido, Cuaco! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, maestro! ¡Bienvenido! ¡Para vos, Luis Enrique! ¡El traje del París para vos! ¡Mirá, el traje del París! ¡Bien! ¡Bienvenido! ¡Este es el posta, eh! ¡Este es el posta! ¡Te queda bien, de verdad! ¡Ponele, que es el posta! ¡Adelante, Juanjo! ¡Sentate acá en la cabecera! ¿Cuánto me di, Joaquín? ¡1,93! ¡Qué disparate! ¡Muy alto! ¡Nunca que se ve a la gente! ¿No falta gente en cordones? ¡Necesitamos que vayas a ir! ¡Te faltó tomar leche! A mí algo me faltó, porque yo no sé, el tema del crecimiento de los huesos... Bueno, no dejemos por alto, no dejemos pasar la presentación hermosa. ¡Ya de una! ¡Lo más importante es el tema! ¡Ya, ya! ¡Ya pudrirla! ¡No la vida privada! Pero vamos a ahondar en eso, pero bueno, te presentó Nati, honestamente, con unas palabras muy inspiradoras. Lo que piensa de vos como artista es muy lindo. Mirá la carita, ¿cómo se ríe? ¿Cómo te hace sentir esa presentación de Nati? ¿Qué encontraste en Nati? Nati es una persona muy buena, la verdad. Tuve la oportunidad de conocerla, la conocí hace tiempo, pero bueno, ahora que pudimos trabajar juntos, conectamos un montón de cosas. Y bueno, lo que es cumplir los sueños, seguir adelante, trabajar y perseverar y todo eso, la verdad que lo tenemos en común y nada, por eso tengo una buena relación con ella. ¿Qué más tienen en común? Una canción. Claro, que ya salió, es espectacular. Es espectacular. Estamos viendo el clip, mirá qué lindo. Solo eso, entonces. Sí. O sea, fue toda una campaña, cuando salió el video, a mí entre nosotros, al tío no le mientas. Cuando salió el video, que salía, porque hoy está muy de moda, más que nada, los diputados que salen por Zoom, que sale una pareja, que es una realidad, una pareja con tu allá atrás. Estuvieron muy bien. Eso fue para enganche de la canción. Decídmelo, posta. ¿Eh? Yo caí. No rompa la mano. Yo caí. Yo caí. Yo caí, lo dije acá, vos pa' mí el casorio y todo. Yo caí. Pero uno, ¿ves cómo le brillan los ojos cuando habla de ella? A él le brillan siempre. No se cree, le si querés. Yo te digo que... Ella me, Shishi me dijo... En 10 días los veo caminando de la mano por la rampa. Cuando te presentó me dijo, ¿con quién? Está enamorada. Sí, me hace ríen. Pero dijo con micrófono apagado, me dijo. Sí, sí, sí. Está enamorada. Yo, Shishi, me parece que Nati y Joaco tienen una relación artística. Está enamorada. Y bueno, puede haber admiración. Quizás hay un enamoramiento artístico, pero bueno. Hay algo que va a decir si la cosa va rumbeada o no. ¿Latis me gana ahora? No, no. No, bueno. No sabe, no contesta. No contesta nada. Es buenísimo. Porque ahora está, obviamente, es un furor este tema. Llegó, como decía al principio, a todos los continentes. Pero vos ya venís metiendo hit. Vos ya venís apostando a la música. Hiciste muchísimas cosas para estar donde estás hoy. ¿Eh? Al cual, sí. Contás un poquito ese desarrollo. ¿Cómo arrancaste con este gusto musical de laburar de esto? Y yo en 2016 fue la primera vez que se me ocurrió hacer algo para las redes sociales, digamos. Que hacía tipo sketch actuando, viste, tipo de humor, digamos. Y después, con el paso del tiempo, en 2018, entré en orientación artística en el liceo. Y ahí fue cuando conocí la música y me metí en el coro del liceo. Ahí tuve una experiencia, la verdad, espectacular, increíble. Hicimos como una gira coral, digamos. Y estuvo buenísimo y dije, que tal, yo me quiero dedicar a la música. Y bueno, así fue como empecé a hacer mis primeras canciones con producciones caseras nomás. Tipo, usaba un programa La Compu y grababa las voces con el micrófono en el celular. Y ahí, conforme pasaron el tiempo, fui mejorando las producciones, yendo a estudios musicales y demás. Y bueno, en 2022 salió O Pará, que fue, esa canción fue la primera que me iba a conocer, digamos, en las redes sociales y eso. Y ahí, con ese tema, me dio un poco de visualización, empecé a crecer seguidores. Entonces dije, ta, es por acá. Ahí como que le empecé a meter más, me enfoqué más. Y ahí, ta, bueno, salió Los Piedes de Miami hace cuatro meses. Y después esta canción que estaba acá, ese fue todo el carajo. Pero todo a pulmón, o sea, a pulmón, al principio, ahora capaz que no tanto, pero al principio a pulmón. O sea, independiente, como conocemos todos, o como quien se ha metido un poquito en tu historia, vendiendo comida para bancar tu proyecto artístico, ¿no? O sea, que eso también tiene lo lindo de, bueno, mirá, llegué, pero ¿cómo llegué? Claro, sí, sí, sí. Incluso cuando empecé yo ni siquiera trabajaba, o sea, iba al liceo. Y después empecé a trabajar, mi primer trabajo fue en la empresa de limpieza, limpiaba oficinas primero, después pasé a limpiar Omnibus, en la terminal. Y bueno, después hice un curso de barman, estuve trabajando de bartender en un restaurante. Y después, bueno, empecé con el emprendimiento de las milangas, ahí está. Las milangas veganas. Las milangas veganas, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Vos sos vegano? Sí. Ah, claro, mirá vos, mirá vos. Lo estamos convenciendo igual, pero de a poco sigue siendo vegano. ¿Dónde empieza esa convicción con el veganismo? Fue en la misma época que empecé a hacer música, 2018. ¿Y por qué te dio por ahí? ¿Cómo fue que cambiaste? La iniciativa fue primero por la salud, porque sabía que había muchos alimentos multiprocesados que hacían mal para la salud. Y me empecé como a buscar información sobre eso. Y había una compañera que tenía yo en ese momento también, me recomendó un documental. Y nada, vi ese documental y fue como información que obtuve ahí y dije, está. Te cambió el chip. ¿Por qué en la grifa está el Piedras Blancas? O sea, digo, ¿por qué...? Porque ahí en el cerro. No, no, no. El cerro uso, pero ahí... Sí, sí. Pelufo no dice Pelufo. Ah, bueno. ¿Por qué la intención de remarcarlo en el nombre artístico que te da a conocer? No sé, creo que porque me siento identificado con mi barrio, me gusta el barrio. Y también creo que va conectado con el mensaje que quiero dar, que no importa de dónde seas... Llegás. Llegás. Si podés y querés cumplir un sueño, lo cumplís. Y tenés el talento, como en tu caso, el olfato artístico, como decía Rousseau también. Eso es fundamental. Eso no te lo quita nadie. No te lo va a quitar. ¿Cómo te llevo? Una cosa, bueno, es a nivel local, empieza la repercusión, hace la reproducción, está buenísimo. Pero, por ejemplo, Coscu, que en realidad yo lo conocí a través tuyo. Bueno, está muy empapado de todo el tema de streaming y de esas figuras que después me di cuenta que es una bestia, ¿no? Es un tipo que hoy en día marca su palabra la tendencia. Sí, sí. ¿Por dónde va? ¿Cómo te llegó ese video y cómo lo recibiste vos sus palabras también? Y él, el primer acercamiento que tuve con él fue, antes de esta canción, él reaccionó a la de Los Piedos en Miami por primera vez. Y ahí fue una locura. Ahí ya me dio mucha visualización en Argentina y, bueno, también la subí a sus historias, por ejemplo, la subí a YouTube, varios videos a las redes sociales. Ahí ya me dio como una visualización buena. Y después con la del Paris Saint Germain, bueno, fue una locura porque Miami la pasó, la publicaba todos los días en las redes de él y todo. Y nada, me dio una visualización que me dio a conocer bastante en Argentina. Ahora, yo me imagino cuando vos te enteraste que llegó al Paris Saint Germain. Porque cuando lo hiciste, no creo que hayas tenido la intención de que esto replicara ya. O sea, supongo que te habrás atrevido a soñar con la masividad, la difusión acá en el Río de la Plata. Pero cruzó el océano, ¿cómo te llegó todo eso? Sí, no, ni siquiera me imaginaba yo que podía llegar al Paris Saint Germain. Fue una locura, fue la otra que rebasó el vaso porque era lo máximo que podía alcanzar con esta canción era eso. Claro, llegan al cuadro. Claro. Y está, y logramos. Además te mandan la camiseta, hacen el video de ellos. O sea, no solo difundieron la canción, la pusieron, sino que además tuvieron el gesto de hacerte esto para vos. Le tienen que agradecer a Joaquín, la verdad, es un cuadro frío. Humanizaron el Paris Saint Germain. Para el play lo uso siempre porque tiene, ahora no tanto, pues se ponen un par de jugadores. En realidad es un cuadro que nos genera tanta empatía, tanto cariño. No, con mucho cariño siempre, si hay plata los amo, pero digo... ¡Rosa! No, pero es una realidad. Vos me generaste que yo me ponga esta camiseta. Vos y Cavani, son las dos personas que me marcaron a mí. Joaquín, ¿vas a viajar a París, vas a ir al estadio, los vas a ver jugar? Ojalá que sí. Vas a cantar ahí, en ese estadio. Vas a cantar ahí. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Ah, me muero. En francés, ya tenés ese, tenés ahí un poquito. ¿La podés llevar a francés? París Saint Germain, me muero. Igual, le podemos. Qué grande. Pero ¿cómo te enteraste vos de que el Paris Saint Germain se enteró, la difundió y encima siguió con todas estas cosas? ¿Cómo, cómo? Porque me imagino, no, me estás condenado. ¿Viste que el Paris Saint Germain? No. La primera vez fue cuando ellos subieron un tuit, creo que una foto de Marquinhos, me parece, y pusieron en la descripción, ni habilidades en conjunto del Paris Saint Germain, y después pusieron el Jocca y Piedras Blanca, es un crá, no sé qué, algo así. Sí, se ve que, claro, el community manager de ellos, o sea, el... Es uruguayo, capaz. O no sé si uruguayo, capaz que argentino, o dale hispana, seguro. Y ese fue el primer acercamiento. Y después, nada, salió un clip de Coscu que había dicho, que a él lo habían contactado, el PSG, que se querían contactar conmigo, y a los días me escribieron. Pará, ¿y cómo es que surge la inspiración de la canción en vos? No sé, yo creo que por la forma de vestir. Antes, cuando era más chico, me vestía más conjunto deportivo y todo. La moneda onda, sí. Entonces, no sé por qué se me ocurrió el conjunto del Paris Saint Germain. Pero tal, el... ¿Levantaste de verdad postas? ¿Levantaste guachas con el conjunto del Paris Saint Germain? ¡Ruso! Y bueno, pero claro, uno siempre escribe lo que siente. Ruso, nos está mirando Nati, ¿no? No, perdón, Nati. Es un show, esto es un show. Un show de la cámara, claro, está bien. Bueno, se te ocurrió de la nada, pero ese momento en el que se contactan con Coscu, después llegan a vos, ¿no? Cuando abrís el mensaje, ¿cuáles son las emociones que pasan adentro tu show? ¿Pensaste, esto es una joda? ¿Esto está hackeado? ¿Es un amigo que le sacó una foto y me la mandó? Es un virus. ¿Cómo te sentiste? Sí, fue una locura, no sé, no lo puedo explicar, pero fueron como muchas emociones encontradas, porque pasó todo muy rápido, aparte. Salí la canción y a las dos semanas pasó esto. Fue una locura. Entonces yo estaba como contento, no sé, contento, feliz, también como con miedo, no sé, era como mucho de todo. Y bueno, nada, pero la verdad que, o sea, en general, re contento y feliz porque sucede, está sucediendo. Hiciste una revolución, no solamente por tu tema, sino porque se pone una mente arriba de la mesa. Si el público uruguayo tiene ese fanatismo de apoyar al artista, ¿verdad? Yo creo que el artista uruguayo sí siempre apoya. Capaz que es más exigente, cada uno tiene su cultura, ¿no? Pero el uruguayo está, si le gusta algo, está y te va a dar para adelante. Pero capaz que no es fanatismo como pasa en la vecina orilla, en la Argentina, de si soles sos nuestro, y te van a dar para adelante siempre. Vos te lo ganaste con esfuerzo porque pegó. Y Coscu dijo eso, ¿no? De que al uruguayo le falta un poquito ser más patriota en ese sentido, ¿no? Defender a los artistas. También comentó un streaming uruguayo que puso la palabra, bueno, la música, y te tindó también en un momento, habló muy bien, y dice, bueno, pero también lo de Juaco ahora es como un meme. ¿Qué opinás de esas dos cosas? De lo que dice Coscu y lo que dice este streaming uruguayo. No sé, hay muchas cosas, están hablando muchas cosas de todo tipo. Y nada, intento evaluarlo de... Porque son distintas perspectivas, creo yo. Yo todo lo que hago, lo hago de manera seria y con compromiso, no sé. No para hacer un meme. No, o sea, yo le pongo cariño a lo que hago. Y bueno, quizás algo distinto y no común. Y eso es lo que hace que también... Resuene. Que resuene, que la gente resuene y diga, qué raro esto. Pero es algo nuevo y eso creo que es un privilegio también. Mostrar algo que no existe. Algo nuevo. Que lo tomen como quieren. A mucha gente le gusta, a otra no. El arte es subjetivo. Todo, igual, la gente que no le gusta y comenta, también es difusión que sigue creciendo. Y hoy en día... Pará, perdón. ¿Y lo de Coscu? ¿Lo de los artistas, el apoyo de los artistas? Yo no estoy tan de acuerdo con eso. O sea, yo para mí, el público uruguayo apoya a los artistas. Pero nada, creo que lo veo más del volumen. Claro. Como acá somos tres millones, no se nota tanto. En Argentina son más. Claro, el tema de mercado. Entonces, yo, cuando les saco una canción, me pego bastante, me hago bastante conocido. Me hago conocido en Argentina también. Es obvio, voy a tener cada vez más respeto de los uruguayos también. Sí. Porque cuanto más creces, digamos, más respeto obtenés también. Sí, sí. Yo lo veo de ese lado. Hoy en día, me voy a contar, no se va a interpretar, porque a mí me interesa cuánto ni nada, pero ¿seguiste teniendo la necesidad de vender milangas para financiar tu proyecto artístico? Ahora no. ¿Ahora no? Ahora no. Qué bueno. A partir del PSG, de lo que sea. Sí, sí, a partir del PSG. A partir del PSG, o sea, como que el arte es lo que te está dando la posibilidad de financiarte artísticamente y dándote comer nada más. Exactamente, sí. Es lo que siempre soñaste, ¿no? Sí, sí, sí. Paco, ¿y qué es? La milanga podrías hacernos algún día. Yo quiero probarla. No vegana para mí, pero una vivo tuba. Puedes probarla igual de vegana. Puedes probarla. Ahora probé lo vegano y me encantó también. Yo no jugo, yo quiero probarla. Es el documental que vio Cuaco, a ver si cambiás el chino. No, no quiero cambiarlo, pero respeto a la gente, yo no quiero. A mí la merendaria, hernandaria. Ahora, Cuaco, ¿y qué otro artista se acercó ahora para decirte, oh, me gustaría un día hacer un feat? No solamente de su tema, ¿no? Pero de otro, el que tenga él. Bueno, elegante, por ejemplo, me dijo que le gustaría traer el remix, capaz si hacemos un remix del PSG. ¡Ay, me encanta! Y por eso yo no termina de decirlo. No, claro. Bueno, también, ahora vamos a sacar una canción con Kalevi Di Massi, que es un artista conocido también en Argentina. Y nada, también hay acercamientos con artistas bastante conocidos. ¿De otro género? Sí, de otro género también. O sea, seguimiento y mensaje por Instagram y eso, que son como primeros acercamientos para después futuras colaboraciones. ¿Qué te preguntaste con otro artista? Yo le pregunté, ¿qué otro cuadro de fútbol se acercó para que... Peñarol, claro. No, Peñarol hizo una presentación. Bueno, pero... No hizo una presentación, no, pero la que... Viene el tema a cualquier momento. ¿Viene el tema? ¿Vos sos de Peñarol? Sí. Bien, bien, bien. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa, Rusa? Lo amás más ahora. Si ya lo amás. Tiene cosas mías. Tiene cosas mías, entonces a mí me siento muy identificado con él, ¿verdad? Yo sé, Joaco, que, bueno, esta pregunta ahora es difícil hasta responder, me imagino. Quizás no. No, después de la primera que hiciste... No, bueno, claro. Pero, claro, estás como en el auge, ¿no? En el momento todo tan rápido del éxito este. ¿Cómo te ves de ahora en adelante? Más allá de seguir disfrutando, por supuesto, este momento que da para largo, para recién empieza. Sí. En proyección, decís vos, tipo, ¿a futuro? Sí, claro. Obviamente seguir viviendo la música, ahora que lo lograste. Sí, sí, sí. Sí, nada, seguir viviendo la música, obviamente, y en proyección a futuro yo quiero seguir creciendo, básicamente. Seguir progresando, seguir abriendo caminos. Yo qué sé, experimentar capaz de algún otro género. Qué bien eso. Estudiar como para seguir creciendo y seguir mejorando mi producto. Chicos, chicos, perdón. Perdón. Bizarrap. Cuaco con Bizarrap. Bizarrap a mí es un crack, él va a ser el próximo Bizarrap nuestro. Bueno, puede ser. Porque le engancha situaciones tan cotidianas que se siente identificado. Bizarrap, sos un crack. Bueno, pero Bizarrap usa, produce canciones de otros. Por eso, qué bueno. Lo que crees, él. Puede ser. Estás pensando en radicarte, por ejemplo, es una realidad, cuando pasa esta masividad que vos generaste, Uruguay es maravilloso, es divino y yo nunca me iría de este país. Pero en realidad laboral es una realidad que por un tema de mercado y población que pasa en todos los rubros, se achican las posibilidades. ¿Pensaste o te llevó la oferta de irte, por ejemplo, a vivir a Argentina, que hay otro tipo de mercado? Sí, estamos como pensando en eso. Yo y mi equipo también, porque estamos como los tres juntos. Pensando, porque salieron propuestas de shows acá en Uruguay, obviamente, y en Argentina también. En Argentina hay como mucho más, mucho más gente, más lugares donde hacer shows. Más propuestas. Exacto, entonces, también más artistas están todos allá. Hay muchos artistas de acá también que vienen allá. Entonces, es probable que me vaya para allá, pero bueno, no voy a dejar. Yo ya me lo veo, Juaco, de recoleta ahora. No, no, no. No, 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 no se va a cambiar, aunque viva ya. Tus primeros temas fueron con tu computadora y un teléfono, un micrófono de teléfono, ¿no? Bueno, ¿qué te pasa cuando lo escuchás ahora, aquel primer tema? Ay, ya, o sea... No, pero ¿qué te...? O sea... Me da nostalgia, me lleva a ese momento y la verdad que... Y te da ganas de mejorarlo, porque hoy en día tenés otros recursos técnicos como para poder mejorarlo y probar a ver qué pasa también. Sí, sí, obviamente que ahora las producciones de hoy en día son muy profesionales, pero escucho un tema mío de 2018 y lo que me transmite me lleva a ese momento y decirle al Juaco de 2018, que gracias por seguir confiando y seguir adelante. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. ¡Gracias! ¡Gracias!